Sé que hay muchos armonicistas, hay más armonicistas que gente ahí por aquí. Pero me voy a dedicar a este tema, creo que ya lo he hecho antes, pero me voy a dedicar a mi amigo Pobas. Tenemos que animarnos a los otros. Es lo que tienen estos 25 ciclistas. ¿Qué te he tomado? ¡El chino no hagan nada! ¡Ale, Charli, ibanita! Me voy a dedicar a mi amigo Pobas! ¡Ele va a dedicar a mi amigo Pobas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!